Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate. Después de un periodo de ausencia, les vuelvo a dar la bienvenida a este espacio de reflexión, de análisis, de comentarios sobre temas internacionales en nuestra plataforma. Y el contexto mundial nos obliga a caer sobre un tema, a la situación que se vive hoy en la Franja de Gaza, a la nueva crisis dentro de este viejo conflicto árabe-israelí o israelo-palestino, como prefieran llamarlo. Son denominaciones que hacen los diferentes analistas para nombrar esta situación, este viejo conflicto, repito. Y uno de los puntos que quiero tratar es el enfoque mediático que se le ha dado. No me refiero solamente a las fake news, que han sido ya varias, varios casos, incluso algunas de ellas desmentidas hasta por el propio ejército israelí sobre supuestos crímenes realizados por Hamas en las últimas horas. No me refiero solamente al enfoque parcializado y sesgado de los grandes medios que habitualmente hacen este tipo de, o sea, tienen este tipo de enfoques a la hora de hablar sobre este conflicto. Me refiero también y sobre todo a la posición, al enfoque que le han dado muchos usuarios en las redes sociales, en las plataformas digitales sobre este tema. Sin caer en un cuestionamiento sobre muchos de estos comentarios, solamente quiero recordar de que para analizar este tema hay que remontarse a la historia. Si nosotros tomamos, para hacer un análisis de lo que está pasando como punto de partida, lo que ha sucedido en los últimos días, pues vamos a caer en un análisis erróneo y vamos a decir un análisis carente de mucha base y de muchos elementos históricos que son necesarios recordar. Recordar también de que a pesar de que ahora, vamos a decir, hay un boom mediático al respecto, esto es una zona donde todos los días sucede algo, donde todos los días se comete un crimen, sobre todo crímenes por parte de los colonos israelíes, del propio gobierno israelí contra la franja de Gaza, que es considerada por la comunidad internacional, por muchos expertos, por muchos políticos, por muchas personalidades del mundo. Así han denominado como la mayor cárcel a cielo abierto del mundo, donde más de dos millones de personas viven de forma totalmente asinada en un espacio muy reducido, pero además sometidas constantemente al bloqueo israelí. Son cuestiones que no se pueden perder de vista para analizar este tema. Hay otras tres cuestiones que yo quiero tomar en cuenta. Primero, ¿quiénes son los culpables? O bueno, más allá de las partes en conflicto, ¿quién más es culpable? Yo creo que en este sentido hay que ver la responsabilidad que han tenido las instituciones internacionales, como Naciones Unidas, o las potencias que han estado involucradas en este conflicto y que no han ofrecido ningún tipo de solución. Hay resoluciones claras en Naciones Unidas, hay acuerdos claros, hay documentos claros de lo que debió pasar en este espacio físico, en este territorio y no ha pasado. Y los palestinos han visto cómo prácticamente los israelíes se han tragado todo su territorio y cómo muchas de las resoluciones de Naciones Unidas o no se han cumplido o muchas han sido vetadas por Estados Unidos. Es decir, la diplomacia ha fallado, ha fallado el sistema internacional, les ha fallado a los participantes o a las víctimas de este conflicto y por supuesto cuando no hay una solución diplomática, cuando este conflicto se eterniza en el tiempo y no se da una solución, pues se abren las puertas a este tipo de reacciones, vamos a decir, más violentas, de carácter militar con el uso de armas y que provocan esta serie de crímenes y de situaciones frente a la población civil que al final es la que siempre lleva más peso sobre las espaldas que constituyen, vamos a decir, la mayoría de las víctimas de esta situación. Y hay otras dos cuestiones. Primero, bueno, ¿qué pasará en el mundo árabe ahora en medio de este contexto? Un mundo árabe que venía dando pasos interesantes. Recordemos que recientemente Arabia Saudita de Irán restableciendo relaciones diplomáticas. Muchos países árabes comenzaron a tener un acercamiento con la potencia persa que es un actor fundamental en esta región. Hay que recordar también la reincorporación, por ejemplo, de Siria a la Liga Árabe. Y hay que ver qué sucede en esta región en medio de esta dinámica donde parecía que el mundo árabe se iba a unir más. En un mundo árabe donde muchos actores también están buscando el camino para normalizar ciertas relaciones con el propio Israel. Y lo segundo es qué impacto tendrá en el conflicto ucraniano. El propio presidente Zelensky se ha mostrado preocupado de que ahora la situación en Gaza vaya a relegar a un segundo o un tercer lugar la situación en Ucrania cuando ya hay un cansancio también por parte de las potencias que apoyan Ucrania en cuanto al suministro, a la logística y al poco avance que ha tenido. Bueno, para decir poco avance, pero realmente prácticamente ninguno que ha podido tener el gobierno ucraniano, el ejército ucraniano en estas zonas en conflicto. Es decir, son puntos que hay que reflexionar y siempre tomando en cuenta de que estamos hablando de un conflicto muy complejo que va mucho más allá en cuanto a las responsabilidades incluso de Hamas o de la autoridad nacional palestina o del propio gobierno israelí. Y pensar siempre en el impacto humano que esto va a tener y ver también, sacar desde el punto de vista matemático, quiénes han sido, quiénes son ahora y quiénes han sido siempre los más afectados.